¿Sabías que a la hora de realizar la planificación previa de un plan de emergencias lo primero que tenemos que tener en cuenta es una serie de conceptos como el tipo de riesgo, la zona donde se va a realizar el evento, la vulnerabilidad o incluso la de multiplicación de posibles riesgos. Debemos de entender el concepto de multiplicación como el conjunto de medios que se ponen para minimizar el impacto de los daños que realiza un suceso. Gracias por ver el video.